Lo único que necesito es adaptarme a las nuevas situaciones, darme cuenta que tengo algunos inferentes en todo mi salón y darme cuenta también que lo que le sirve a uno, a otro no. Ya personalmente dejarme sentirme mal porque me corrigen y aceptar que voy comenzando y que tienen que guiarme por ser... y que tienen que guiarme, también ser responsable y paciente. ¿Cómo crees que puedes lograr? ¿O aprenderte una más técnica? ¿O cómo hacer una cultura diferente? Ya empecé. Lo que pasa es que a lo largo de mi carrera nos dieron técnicas y a morir, pero como para personas más grandes. Entonces, a la hora de que yo quiera irnos a brincar con mis niños, se cambian, no soy de mí. Entonces, ya me fui a la biblioteca, ya pienso que copies a un libro de puras actividades y las estoy empezando a poner en práctica. Hay algunas que digo, no lo vuelvo a aplicar, porque, en fin, no, o sea, yo empiezo a ser bien emocionada y los niños también. Pero resulta que ya se me salieron del salón y, ¡ay, no, no! Entonces digo, esa no, y ya me tacho. Y así voy utilizando las actividades del libro. ¿Vas poniendo la prueba? Sí, porque todavía no sé qué decir a mi hijo y qué no. Yo apenas estoy identificando bien quiénes son los sinestérgicos, los sinestérgicos y los visuales, porque me cuesta mucho trabajo. Hay niños que, que yo creo, sí, yo creo que si se puede, que tengan las dos. Sí, entonces, sí, sí, muchos. Yo hice un, bueno, arriba me dieron un D, y ya puedo ver que les diga a los niños que nada más se van a apuntar, ah, pero sé que le iban a poner su nombre a la hoja, y yo les decía la pregunta, ah, no sé qué, D, no sé qué, o sé, no sé qué. Pongan la letra. Ella, ya se fue como yo, supe cuántos aditivos, cuántos usuarios, cuántos costes. No, 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 ni ni niñas se se va a ir identificando, porque ellos no me llenan test. Al contestar en mi temática, tengo A, B o C, se les complica tanto, o sea, les digo, la segunda, segunda pregunta, A, B o C, y me vuelven a soplayar la primera, la que sigue, ¿no? Entonces, sí, yo creo que de primera, no me llené, pero dicen en chicas. Sí, de me llené. No, pero fíjense, yo creo que de tercero se les complicó también lo de A, el hexáter se les tiene que poner para abajo, porque así. No, no ocurriendo. Unía como la letra como si fuera un de las colocas. Ah, porque no hiciera. Y así como que así no es, esto estoy diciendo, es la pregunta, es A o es B, nada más. ¿Por qué no quiere igual? La respuesta Ah, no, lo que hicieron es que Pero con la respuesta Unieron como si fuera una columna Bueno, a veces no se ha ido metiendo en tercio Pero había unos que sí Le hicieron como relación a columna ¿Qué haces así? No, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Lo anoté en el pizarrón Y pongo las respuestas Y las subrayo Yo en el pizarrón Dices que la sencilla me dice Que esta es una pregunta Que esta es una pregunta Y estas son las respuestas Que nos complica muchísimo Entonces No sé quién es mi cliente Mi cliente sí, pues sí lo vi Es uno Entonces respondí a una pregunta Ya la comencé a hacer ¿Puedes que utilizar cañón? Sí, eso es buena idea Tengo que hacer la didáctica en la escuela Y no la he utilizado todavía ¿Y cómo puse ese? ¿Puedo llevarlos ahí? ¿Y yo ponerles? ¿Puedes repicar? No, no, no Pero es pizarrón Es pizarrón Es pizarrón, ¿no? Es pizarrón así Está en chafita, pero bueno Está así, ¿no? Verán, un pizarrón Y está el cañón ahí Y abajo está una computadora Entonces ahí yo les pongo Lo que yo quiera Y en el suelo está como ¿Un chacuro? No, como Una comprita de pastitos Ahí se sientan Y se ponen a ver Lo que yo les ponga Y ya eso sale Es diferente al salón Pero todavía no queremos Hacer eso Porque todavía yo siento O sea Ya platicé con mi coordinadora Y me dijo Que ella me considera Estreita Y a la vez perucina Yo estoy así ¿Y los puestos los colos? Sí, los puestos Todavía me puestan en medio Me cuesta mucho trabajo Todavía no sé En qué momento Hacerlo y que no Entonces Siento que si los saco Se te va a decir Se me va a hacer Algo lo otro Ahorita están ensayando Villancicos Con los papás Entonces los llevamos A esa sala Y a mí ya me dio mucha risa Porque ya me di cuenta Que sí me hacen caso Pero están los papás Acá cantando Y empiezan a ver Ya nada más Yo los veo feo Y ya Pero a la hora De que yo esté en esa sala Yo voy a estar dirigiendo todo Entonces no voy a hacer Eso como que al 100% Con ellos No sé Todavía me da miedo De ir a esa sala ¿Crees que se les pueda olvidar Que haya tu otra unidad? Sí Sí A ellos se les va a olvidar Mucho ¿Cómo se preparan Con los que les suben De que la doctora Les voy a hacer Reencontrar A estos Perdón Bueno Lo que yo hago Para que me hagan Bueno Primero Es subir el tono de dos Porque bueno Al menos tengo un grupo Que es de Por los niños De tercero Y son como Entonces primero Subo la voz Y bueno Lo mismo De que miro feo Luego también Llamo la atención Les digo la primera vez Oye siéntate Por favor Y a veces si la hace otra vez Ah ok No te sientas Lo empiezo a anotar En el pizarro Con rojo Y me preguntan ¿Y para qué es eso? Es la conducta Cada vez que te anotas Punto 5 menos De la consulta Y te va a bajar Las líneas Todavía no entiendes No así ya los tengo Yo no tengo A la única forma Que los tengo Comprados amenazados De que los voy a escribir Pero como que Ya saben Que si empiezas A tapar el rojo Ya está el punto Y todo eso ¿Sabes qué hago yo Con el rojo? Porque traigo una bata Entonces traigo el rojo Aquí Y el verde acá Yo tengo una lista De rojos y verdes Cuando los anotan rojo Ya no pueden estar En la verde Yo ya no los quito de ahí O sea No importa si no te portas mal Ya si yo veo que Adentrán no se los pongo Si se porta bien Todo el grupo Eso les encanta Los pongo Todos A O todos B Entonces llega el otro grupo Y ve que dice Todos A O todos B Entonces están todos así como De Todo el grupo A Todo el grupo Me tiene mi estrellita No Entonces eso los pone Y se portan bien Pero cuando me ven De dar la mano A la bolsa esta Que tengo el rojo No, ya La brisa Ah, ah Entonces Se callan de fe Yo también Tengo una lista De todos los nombres Y bueno Se supone que tienes que poner Palomita Diaria El niño que se lo ganó Palomita Chita Porque cada viernes Se lleva un premio Así como El mejor alumno El que está a punto De ser mejor Y el que se esforzó El alumno de la semana Ah sí Son tres niños Los que se lo llevan Así como que El que se esforzó Muchísimo El que casi se lo llega a lograr Y de los más bajos Como el que le está echando Muchas ganas Y se lleva Con un trofeo Entonces Se lleva su trofeo A su casa Y está como En el periódico moral Cada semana Entonces El niño que trae Más palomitas Pues es el que se lo lleva Y yo A los demás Y una tachita roja Se quita Con tres participaciones verdes Entonces Así Tiene que participar Y cada vez que están Hablando Hasta tachita roja Y decir No Ya no lo vuelvo a hacer Sí Esto no funciona Unos días Y nos van A los demás No 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 Bueno Es que Hablan dos veces No Dos Y casi dos ¿No? Dos y medio Yo Y todavía Todavía También les cuento Tres Si yo les digo A contar tres Ya es un Es un Hace una idea Que les cuento Tres, uno, tres Y ya me lleven Estrella ¿Qué? Ajá Hace que les cuento Uno, dos, tres Y me contestan Cuatro, cinco, seis Cuando ellos me contestan eso Ya llevan Uno, dos, tres Al siguiente Si yo les vuelvo A contar eso Ya va dos Y salen Si les vuelvo A contar eso Ya está en tercero Y ya no llevan estrella Hagan lo que hagan Ya no llevan estrella O sea, todos Si se cortan bien O sea, se cortan bien Y les funciona Todavía Todavía Y no ¿Qué haces en la clase En la de Que tienes el proyecto Y tú no lo que caes? Yo creo que sí Tengo que hacer eso Bueno Pues si es el mismo pizarro Y hacer la misma Es fácil Pero por ejemplo Ahí les presentan El personaje del mes Y el valor del mes Entonces Están cinco mil ¿Les presentan a mí? Y les presentan un video De tres minutos Para el video A la mitad Y empiezan a tocar Y que a finales En las costillas Estamos la misa Y yo 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 ¿Qué queda ahí? ¿Qué queda ahí? ¿Qué queda ahí? Sí Por la ventanita Hay una ventanita Acá en el suelo Entonces Les encanta estar abriendo La ventanita Y ver por ahí No Está muy fuerte ¿Cómo se echó Estás a ver La ventanita? Está muy fuerte Una ventanita Para los niños Que se llama Atención Todo Y de parte En el piso Una ventana Fuera de lo normal ¿Qué queda ahí? ¿Qué queda ahí? Sí ¿Tienes que ¿Me onkea o tienes este? Tengo las dos Yo también Tengo Tengo Yo creo que Tengo la idea Si yo solamente Me voy a grabar Una lista No sé ¿Cómo se va? 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 Creo que Forza mi lista hago una visión rara y diferente entonces siento yo que si no solamente es le voy a corregir voy en contra de las manos es que es una foto distinta ¿cómo pones el tío por lo poner esa foto? es que, bueno le leo primero y luego les explico la foto pues dice, bueno fue como así una historia, algo así al terminar mi licenciatura y pensar estar frente a un grupo considero que mi actitud como docente sería un poco diferente al momento del cumplimiento de normas pues si hablamos de primaria baja que serían pues los primeros grados de primaria primero, segundo y tercero es difícil prohibir permisos a los niños como ir al baño tomar agua porque sería muy contradictorio ya que en esta etapa se hace mucho énfasis en el control de su interés y negarles permisos es como decirle tienes que aprender a ir al baño pero no quiero que vayas en este momento por lo que en este caso mi actitud como docente variaría en cambio en otro nivel escolar en el que ya está más marcado cumplimiento de normas en cuestión de permisos sería con determinación más estricta en lo que abarca mi método de enseñanza sería humanista es decir tratar a la persona como tal y pensando siempre siempre si yo tuviera algún familiar en esta escuela con esta maestra cómo me gustaría que lo trataran y siempre siempre yendo a los alumnos hacia el logro de los objetivos y por lo tanto el aprendizaje por medio de técnicas integradoras que compitan hacia la enseñanza de calidad el trabajo enfocado en emociones creo que sería mi punto mi punto de partida y de ahí deriva el grado de exigencia de los alumnos siendo de manera objetiva para que la dinámica grupal tanto el logro de los objetivos se cumpla teniendo a la mayoría de los alumnos al nivel de la media en habilidades actitudes y conocimientos mientras que los alumnos rezagados o con cierto nivel de aprendizaje por debajo de la media con ello sería crear o modificar estrategias como apoyo de impulso hacia el incremento de su nivel académico por medio de mis estrategias y dinámicas de trabajo fomentar el trabajo en equipo apoyo al compañero y liderazgo para la mejor toma de decisiones en el salón de clase como en la vida diaria entonces mi imagen es bueno pues con con otras personas pero es como es como un camino por eso elegí pues esta imagen porque alguien tiene que ir al frente guiando pues guiando a los alumnos en este caso yo como maestra sería quien iría guiando a los alumnos sería más bien el proceso de pues de mediador no tanto así como de ahí está pues vámonos no sino yo voy al frente y ustedes me tienen que seguir porque este es el camino del aprendizaje y por aquí vamos a guiar a guiarnos además no tanto así como actividades curriculares ya ven copien este párrafo o copien esto sino más bien como actividades fuera de lo común si dime ¿pero eso no sería constructivista? ¿qué? tú eres la que vas al frente y vas a guiar ¿qué es conductismo? ¿conductismo es que tú vas viendo constructivismo es que ellos salen sí sí pero eso vale que se puedan contar varias varias como ella habla del humanismo pues también es que por ejemplo vamos así en esto pero voy a tratar a la persona como tal no tanto así no y es persona la voy a tratar como tal para meter información también hablaste tú de maestro como facilitador como mediador ¿verdad? sí o sea es ir adelante pero ahora como mencionaste como de mediador pero esto es como una dificultad es así como esto o sea yo voy como quien dice yo voy aquí al frente y acá estos serían como los alumnos entonces yo les voy más o menos como para que no se vaya uno para un lado el otro para el otro sino ir pues todos por el mismo camino y el camino es el del aprendizaje bueno yo lo entendí también así como estás diciendo pero siento que tú más bien quieres ser como sí o sea tú eres el maestro porque es este papel maestro pero como que todos somos iguales yo no soy o sea sí soy la autoridad pero no lo soy o sea eso es lo que a mí me causa como o sea yo también yo también me gustaría ser así la verdad porque no a mí no me gustaba que llegaran y que fueran autoritarios ni nada pero también es como incómodo decir no pues todos iguales le pongo el zapato porque eso es la visión que quieres cómo te gusta que te lo fueran a tus familiares o a ti misma o sea sí que pones los zapatos de ellos pero también por algo existen pues como las jerarquías en este caso que quieres hacer el maestro como líder hablas de la foto también habla mucho de lo que dices entonces tú le das adelante tú los guías pero todos son iguales como si fueran una familia o fueran en un barco y se unen o sea todos iguales no sé si es pues más o menos si va más o menos por ahí es mucho pues de liderazgo este pues yo creo que ahorita con el liderazgo tenemos un problema porque muchas pues a veces hasta yo yo me incluyo este en algunas ocasiones uno sabe que es líder pero como igual puede ver a otro líder se acostumbra y dicen pues que que lo haga entonces el problema del liderazgo pues como que se ha ido se ha ido dejando y muchas veces uno no toma su papel como tal entonces es como irlos guiando a ser líderes y siendo líderes van a tomar las mejores decisiones tanto en la escuela como en su vida ¿pero no te generaría un conflicto tener tanto líder? pues igual hasta cierto punto sí pero pues cada líder tiene bueno cada gente pues es un mundo entonces pero al momento de estar afuera en la vida yo digo creo que no vas a estar pues conviviendo con esos líderes más bien vas a ir a otro lugar y ahí en este lugar vas a hacer tú lo que quieres es como crear así varios o sea ese sentimiento de liderazgo a todos como tipo el texto que quieran formar líderes que quieran formar líderes igual yo sería como ¿cuál es esa idea de vas a ser el mejor tú eres el mejor pero si es pones la palabra aquí desde chiquito no creo que es como mucha responsabilidad para estar chiquito decir yo soy el líder y yo soy el mejor porque al final se van a crecer nomás es que bueno yo no lo yo no lo yo no lo hice en la idea de que ahorita estoy dando clases en primero de primaria yo lo pensé en cualquier o sea en cualquier nivel o sea yo no lo sí sí algunas cosas sí las puse así de ahorita estoy dando clases ¿cómo son? pero en realidad cuando estaba escribiendo yo pensaba en cualquier nivel no solamente pensaba ahorita como maestra si no se ha sido ya ahorita si viene secundaria si va a cualquier nivel pero así lo que yo sé ahora se puede depender de lo que entiendes con líder ¿verdad? sí tengo una alumna que habla de que ella está haciendo un proyecto para formar líderes en el preescolar ¿qué tal? en el preescolar líderes sociales más o menos en ese sentido líderes sociales pero lo que ella quiere es que los niños se vayan formando con las características básicas para ser un buen ciudadano para ser solidario para apoyar para socializar para empatizar para ponerse en el lugar del otro para ser tolerante y aceptar las diferencias en ese sentido ella lo llama liderazgo pero es trabajar con la parte psicosocial del niño la parte de socialización del niño entonces ahorita me quedaba pensando que depende de lo que entiendas con liderazgo si liderazgo es tener a un niño que sea consciente de sí mismo que tenga aprendizajes significativos que sepa que es lo que tiene que hacer que tenga elementos para aprender a aprender entonces eso implicaría otro tipo de cosas pero si tenemos el líder como una persona que manda que manda que sí o sea no sería solamente eso sino es desarrollar las habilidades o las competencias para poder ser autónomo e independiente y entonces tomar sus propias decisiones ¿no? así como yo de su mucho pareciera como que eso es significaría ser líder ahora hay muchos tipos de líder si si es que de hecho por ejemplo yo tengo un niño que es como el que mueve a todos entonces a veces él es de y tú haz esto y tú haz esto entonces cuando yo lo llevo a escuchar por ejemplo a la hora del recreo siempre manda alguien a que me dé su bote y siempre me dice ah dice ¿sabían qué? si le cuidas su bote y yo ¿por qué te manda él? dile a él que me lo venga a traer porque si no él ya sabe que es líder y que mueve a todos entonces si solamente se le está dejando él todo le van a hacer caso y ya saben pues mi intención es que igual no solo se ve sino que vaya más porque si no él mueve a todo él mueve a todo el grupo si él tiene que hacer el escándalo todo el grupo va a hacer el escándalo si él está tranquilito todo el grupo va a estar tranquilo entonces y si lo siguen mucho por ejemplo a veces él dice y tú no te vas a juntar con él entonces ¿por qué él no se puede juntar con él? y ya es pues desmarcarles que si tú te puedes juntar con todos ¿por qué? ¿sólo porque tú dices? él es líder pero no está teniendo las características que tú piensas para un verdadero líder sí o sea el hecho de que sea intolerante o no acepte algunos porque son distintos eso no lo vuelven como tú lo quieres aunque sea un niño que mueva a todos o sea se está perdón se está volviendo así como un mandón y se le está formando un gran hijo es que va a dar distintos tipos de líderes ¿no? es que va a dar distintos tipos de líderes a lo mejor él es negativo porque o sea está moviendo al grupo pero de manera para su nombre dice en eso hay que tener como mucho cuidado de decidir a dónde se pretende llevarlos como líderes pero sí si es bien es que se pasa ¿sabes qué pasa? tiene una visión muy humanista sí ¿con quiénes quieres comentarle algo o pregúntale algo más? no yo también yo también como te muchas escuelas más o menos en ese sentido es que por ejemplo yo bueno es que así a veces haciendo como preguntas yo ahorita que estoy en primero de primaria me doy cuenta que a muchos nos trataron mal en primero de primaria entonces de ahí pues las ganas de no estudiar de no entregar tareas por ejemplo tengo a una prima que su maestra de primero de primaria le pegaba bueno como tres primos así que le pegaba no sé de aquí a cuántos recuerden una mala experiencia con su maestra de primero de primaria y como es el momento como es el momento de poner reglas y de normas esto lo puedes hacer y esto no y entonces si no lo haces pues bueno y yo siendo por ejemplo yo también me acuerdo mucho a mí me que sí que te decía cómo era de primero de primaria es que bueno yo siempre batallo mucho con las matemáticas entonces en primero bueno en lo que fue preescolar y en primero de primaria más bien se me presionó mucho por ejemplo un niño tiene que aprender a sumar pues con bolitas a ver ten ten estas bolitas y si tienes tres frigolitos y luego otros dos cuántos son entonces a mí como que se me presionaba mucho y no dejaron pues que mi proceso se completara entonces de ahí viene que pues que todavía se me ha complicado todo eso ajá o sea lo que vienen siendo las matemáticas por ejemplo pues para escribir pueden ver que tengo poquita facilidad entonces pues sí y sí yo también me acuerdo mucho así de por ejemplo si yo estaba o sea estaba trabajando y siempre yo trabajé como más lento que mis demás compañeros entonces si era rápido ¿por qué no termina? si hacía puros gritos entonces era como ay pero perdón solamente los que te hicieron presión eran los maestros? también un poco mis papás bueno mi mamá por ejemplo yo también yo era pésimo para las matemáticas yo le llegué a falsificar la firma a mi mamá por dos bimestres nada más por el que no viene el cinco en matemáticas pero este también es malo que bueno hay de papás a papás pero también es malo perdón por lo que voy a decir pero también es malo que te digan no es que eres un pendejo mira nada más que la división le hiciste mal que no mira no tienes que restar bien así es malo que te digan que no sirves para nada es malo que te digan que eres pues así es malo que te digan muchísimas cosas ahora también es muy traumante ver que el director de la escuela enfrente de todo el grupo se agarre a nalgadas a un niño o sea yo vivía eso yo estuve en una escuela marista hermanos maristas religión de los que dicen que son que son humanistas bien humanos y es y pues sí básicamente parecía no sé como de repente un reformatorio y es este no es no está padre porque en lugar de que de que te sientas a gusto vas con miedo a la escuela vas con la presión de los maestros vas con la presión a veces de los mismos alumnos y vas con la presión de los papás y que si no te sacas buenas calificaciones tres interazos te van a costar con cinto mojado así a mí me hacía eso bueno ayer pasó algo muy chistoso ayer o sea fue este fue un supervisora de escuela y nos estaba platicando así todo y nos llegó a comentar eso que muchas veces con una vara de hay una cosa dijo un hombre pero que hasta les hacía cienes alumnos de pacalón para que se les pegara y dice a una vez que le dejó la obra tan fuerte un alumno que se la despegó y así y dice que ahorita se pone a pensar y dice es que como es posible que yo pude haber tratado así a una persona dice que ha intentado que en los últimos diez años como ir poco a poco así de ay que se encuentra alguna vez que pegué sí perdóname perdón en ese tiempo se usaba así ahorita en la vida volvería a tocar a una persona la vida me ha dado muchas vueltas y todo pero dice que realmente él como persona como alguna vez llegó a pegar a tantos alumnos dice que en estos momentos dice cómo lo pude cómo lo pude hacer por qué hice eso dice que es un remordimiento decir le pegué a cien alumnos le separé la oreja a uno dice no es lo peor que pudo haber pasado por su vida él como docente que da gracias a Dios que las cosas hayan cambiado que en estos momentos lo peor que puede tener es tocar a un alumno pues él no porque si no mire los niños viven con un tramo de toda la vida de ir a la escuela y dice que todo eso empezó porque una vez lo pusieron en una línea de tiempo y le dijeron es que las cosas buenas que te hayan pasado de los 6 a los 12 años y que dijo en esa etapa estás en la primaria y así y que tenías que poner en la parte de arriba las cosas buenas y en la parte de abajo cosas malas dice que llenó la cosa de abajo pero la línea de abajo pero así con la facilidad dijo es que no tengo ni un recuerdo bonito de mi primaria o sea siempre fui yo a la primaria con un temor y después yo hice que mis alumnos fueran a la primaria con ese mismo temor dicen que él no hizo ningún cambio y justamente ayer me lo platicaba de ser maestro a mí me pasó eso o sea mi vida en el primer cuarto de primaria fue un martirio un martirio totalmente este yo digo bueno no sé yo mi manera de ver de de no sé de las personas que estaría estaría bien que pusieran a sus hijos pero en un ambiente donde todo esté revuelto o sea que no tenga que ser así como que o sea lejos del nivel de la escuela sino que que haya que haya todo tipo de gente que se mezcle gente humilde con gente rica o sea que sepan de todo porque si también te metes entonces te ponen en una escuela así es diferente y en mi caso este si era era muy este como muy muy palpante esa parte porque también hay los niños también son muy crueles a esa edad y y pienso que cuando somos niños somos el reflejo de nuestros padres totalmente bueno a mí me tocó de esos cuatro años me tocó un grupo yo reprobé cuarto de primaria ¿tú reprobaste cuarto de primaria? reprobé cuarto de primaria después lo volví a repetir en una escuela diferente y luego después volví a la escuela donde estaba y ahí terminé hasta la preparatoria esto primaria secunda de preparatoria en el mismo colegio en el mismo colegio te sacaron nada más para cursarlo en otro lado y luego te regresaron si o sea ya cuando estuvieras nivelado como todos entonces ya podrías seguir en esa escuela es la idea y la cosa es que yo creo que llega peor en matemáticas si pero es que yo lo que me sorprende son las ideas que tienen los profesores los directivos los propios papás o sea es decir yo ahorita por ejemplo veo a Naurio te veo a ti y yo digo pero pero como o sea que te enseñó eso o sea a ti que te ayudó esta experiencia de vida como persona finalmente pudiste haber sido tú o mejor como eres o mejor independientemente de esa experiencia de vida pues o sea lo que quiero decir es que tanto valor tiene que en este momento con sus talentos y sus potencialidades al igual que Arturo que no era necesario esas experiencias bueno pues bueno bueno eso es que de todos modos pasa a impulsar el desarrollo de la vida porque lo tienes que ver tan distinto porque tienes que castigarlo tanto si finalmente no lo necesita tanto si a lo mejor otra persona tiene una visión distinta lo puede ayudar a crecer de otra manera yo también yo también digo eso si tú no puedes con un alumno ¿qué haces hacerlo a otros? o si tú no puedes con un grupo a lo mejor ese grupo no es para ti tiene todo el derecho como profesor a decir con ese grupo no me siento a gusto ya lo intenté a lo mejor no es a lo mejor mi estilo a lo mejor el estilo de ellos o a lo mejor no he llegado al nivel de descubrir otros recursos que puedo trabajar con ese tipo de grupos yo creo que la escuela podría decir no podría no decir porque también lo hace con los profesores este maestro es malo porque no puede con este grupo ¿sí? pero puede decir a lo mejor si puede con este pues bueno cámbialo y ve cuáles son los talentos del profesor y valorar los talentos del profesor porque luego también son muy muy estrictos como directivos entonces empezamos a categorizar y a enjuiciar a los profesores ¿no? pues si tú sacaste a un 8 en una ocasión en el desempeño como docente ¿eso quiere decir que seas un profesor de 8? necesariamente o que tengas este ya llevas 3 días casi perfecto no hay punto 8 como profesor ¿eso quiere decir que siempre vayas a hacer 10? ¿no? ¿quién sabe? te cuenta pero un grupo que ni siquiera te imagines cuántas veces que no existe entonces por eso digo yo que el humanismo lo mal o sea ver a la persona como persona no como estudiante exclusivamente ni como el hijo de no sé quién ni como el alumno de esta escuela porque generalmente les ponemos esa idea es el alumno de esta escuela es el que no sabe es el que le cuesta trabajar con la matemáticas no categorizar y entonces te vas con el problema de las matemáticas hasta la universidad y terminas decidiendo una licenciatura que no tenga que ver con las matemáticas porque siempre pensan que no serviste a las matemáticas ¿ves? pero todo lo que hicieron los profesores reforzó tu idea de que no serviste a las matemáticas y es que no es que no sirviste es que no es tu talento o si funcionas pero no de esta manera es que yo ay no no es que no ¿odias las matemáticas? no no ya las quieres ya las llamas no, no, tampoco vea no ve otra sí pero no es mentira yo pasé exactamente por 10 maestros hasta llegar al décimo maestro fue el bueno era una maestra fue la única que me dio en el clavo o sea de 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 extra curricula porque la mayoría me decía ¿sabes qué? ya no te aguanto no te soporto no sé cómo hacer para que se te abra el cerebro mi propia tía me llegó a dar la cabeza pero fuertes y si yo yo sufría mucho o sea yo lloraba lloraba en serio por eso si hubo un profesor que no era un clavo para aprender matemáticas igual conmigo que interesante ideal tema y era de o sea a mí siempre apenas que pasaba matemáticas y con esa maestra era de 9 y 10 porque ella siempre nos decía las matemáticas no son difíciles son laboriosas nos cambió igual es lo mismo pero dicho diferente pero suena suena diferente son difíciles porque te meten al aire difícil 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 entonces ya me dicen laborioso no son difíciles es como el francés era laborioso es como el español si te fijas hay palabras como el español si suena raro es como te estás ah raro estás todo raro así pero no es difícil cuando les explico me dicen ay era así si así era nada más no se lo que es o sea es fácil no porque es otra cosa diferente no es algo imposible les trato de meter la idea de los niños es eso por ser diferentes no es difícil nada más que algunos chiquitos se cierra como es francés los papás no saben francés pues quién le va a ayudar que se le va a olvidar todo lo que le estoy comunicando es muy difícil pero es difícil no es difícil es la curiosa la curiosa es distinto es distinto es distinto algo más que quieran comentar Anaoli críticas aceptan yo creo que sigue empezando esta pregunta o sigue yo creo que se la lleva siempre 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 uno durante toda su práctica docente esta que decía Lupita ¿cómo ser una autoridad pero no pasar a ser permisivo? siempre y cada grupo te lo enseña cuando te dicen ¿nos puede cambiar el examen para tal fecha y tú? no si les digo sí van a creer que soy impensible o sea si les digo no o no es que mira tenemos que ser este y entonces ¿cómo negocio? ¿cómo medio? bueno a ver escucho sus argumentos no pues por esto y por esto este argumento me parece que no es como tan como tan fuerte entonces por esto todos los argumentos que ustedes me están dando ok lo cambiamos pero está de esta fecha solamente está de esta fecha porque yo tengo pero ¿cómo negociar? ¿qué es eso? es negociar con sus necesidades y intereses y con lo que yo creo es que se debe de hacer entonces es así como ¿quién gana? ¿ganamos nosotros o gana usted? y como uno no quiere perder porque es la autoridad entonces ahí es donde siente que se le va y se le va la autoridad pero yo creo que si puede uno dejarlo y luego ¿qué creías? ¿qué creías? ¿que te dejé? no solamente era para que tú aprendieras a hacer esto pero regresas ¿y no es más difícil eso? ¿no es más difícil eso? o sea ¿ya los dejaste ir? ya saben ¿ya tienes la libertad? y otra vez órale ¿te cuadras? no porque tú no porque nunca tienes que salirte del encuadre inicial el encuadre inicial es muy importante yo no puedo dejar cargos sueltos ¿sí? ¿cuándo entrega? ¿qué entrega? ¿cómo los evalúo? ¿cómo va a ser la dinámica? ¿cuáles son las reglas de fuego? eso no lo puedo dejar ¿sí? puede ser excepciones si me lo explican tu pregunta ¿sí? supongamos que yo puse la fecha del 20 de abril para entregar el trabajo ¿hay concesiones? no debe de haber no debe de haber pero es posible que una semana no haya tenido plazo por esto por esto ok y tú revisas tú revisas que el proceso que van a seguir sí implica más tiempo pero tiene que llegar a un producto como tú lo definiste ¿sí? eso no eso es lo que entra en la medición ¿sí? muy bien puede ser el 25 de abril o el 30 de abril siempre y cuando tenga estos elementos de trabajo de otra manera no ¿se responsabilizan o no? ¿le entran o no? no pues que se va el 30 de abril sino pero tú lo tienes que definir a función de sus propias o sea como ves que están aprendiendo y a dar documentos de esta naturaleza lo estoy haciendo por esto ¿sí? porque entiendo que ustedes están elaborándolo de otra manera porque están recubilando más información y cosas por lo tanto yo espero un trabajo así así va a salir ¿verdad? perfecto entonces el 30 nos espero y ya no te puedo algo eso que pasó eso ya habíamos acordado pero si es lo más difícil o sea el dejar ir y a ustedes les va a tocar aquí también facilitadores que les digan a las 8 si no llegas a las 8 ¿cuántos menos? te estoy observando te estoy observando menos te va a tocar también yo digo que son estilos ¿sí? pero cada firma me haces si aprendes si se aprende eso yo digo tampoco porque lleguen 10 minutos o sea ya si llegan 3 horas no, no 3 horas debe de haber un rato perfecto y que debes de poner tu radio en alguna ocasión en clase de francés se supone que tenemos 5 minutos por el rato entonces por lo regular la mayoría se esperaba afuera del salón esos 5 minutos y la maestra pues se cansó porque estaba ahí esperando a que todos entraran y ahora van a las 8 5 a las 8 entonces dijo a ver o sea ahora sí él y se puso como inflexible entonces era pasaba lista pero como no sé qué rápido porque ya sabes escuchabas el fulanito y dijo ya sabes poniendo el salón este y lo pasaba más rápido para que ya cuando llegaran te dijeron a las 3 a las 4 a la hora que fuera ¿puedes pasar? tal vez pero tienes falta por el rato sí ¿qué es mejor? no sé ustedes están viendo las diferencias y están escuchando que hay alumnos diferentes y que les pasó y pasaron por un proceso demasiado estricto y que eso no los ayudó a hacer ciertas cosas pero también el otro es que no modé dejarlo también tienes complicaciones qué es lo que quieres y qué es lo que te hace todo y algo de ti como profesor y también como alumno yo digo que tienen que estar las dos cosas porque en algunas ocasiones va a haber gente tan distinta que tienes que hacer excepciones pero también es cierto que no puedes estar haciendo excepciones demasiadas excepciones porque los ya no te van a creer como profesor tú tienes que marcar el camino y además tú vas a un trabajo y el camino y el camino es ese tú no tienes chance de saber yo les digo y en el trabajo te van a dar chance de venir 30 minutos después no creo te van a desventar hay muchas cosas que también es así pero a veces así entonces tú tienes que como profesor también trabajarlas si dices 10 minutos a los 10 minutos ya has cerrado a la puerta pues sigo a la puerta pero también depende del nivel depende de quiénes están estudiando yo en licenciatura yo ahí sí lo dejo entrar pero en posgrado sí porque es otra dinámica y yo voy a pedir otras cosas en evaluación o sea yo te voy a pedir que por favor de evidencias y que tu ensayo tenga ensayos también que tenga las características eso es lo que yo voy a evaluar una llegada de 10 minutos o de 15 minutos a la mejor no va a ser tan importante como que te entregues en el trabajo sí ya son otros niveles de exigencia en los contextos otras cosas pero depende del nivel pero depende del nivel o sea yo de verdad en licenciatura no porque además tú los observas tú les das 10 minutos y empiezas los 10 minutos y se toman 15 y así te va lleno o sea es a los 10 minutos yo quiero la puerta y un pequeño y estudiando 10 minutos porque sé que no hay dinero en ese sentido tú defines y respetas pero depende de los alumnos hay alumnos que lo van a requerir no te quedas de otras imagínate unos preparatorianos ¿sí? que son los son los corridos de otras escuelas y que te llega a ti 10 alumnos que ya fueron corridos de otras escuelas ¿no? y entonces ¿en qué haces? ¿lo dejas hacer? no ahí es respeto reglas pero mucho diálogo con ellos mucho diálogo o sea con ellos tienes que estar dialogando y casi así como a manera personal individual y hablar con ellos preguntarles cómo les va traer los ejemplos traer los casos preguntarles de su vida en la clase eso lo tienes que hacer esa es la flexibilidad pero en la parte del reglamento y del encuadre ahí sí tienes que ser en esos casos todo va a depender del tipo de alumnos del contexto del escuelo donde todo es libre todo es libre y s re gracias sí 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 Gracias. 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 hace falta. Entonces, sería una maestra comprensiva, con mis alumnos, pero a la vez exigente para mantener el control. Soy una persona dedicada y responsable con el trabajo. Sería controladora con el tiempo y manejo de las actividades para el logro de las planaciones diarias. Estaría en un constante cambio de acelerar. Estaría innovando, innovando, en las técnicas de enseñanza. Sería una maestra permisiva, pero a la vez no tanto para mantener al grupo dentro del control, pero así como del orden. Como maestra, estaría comprometida la responsabilidad de estar enfrente de un grupo. Daría mi mayor esfuerzo para sacar adelante a los estudiantes, sin importar el esfuerzo que eso implique que yo dé. ¿Tú no quisieras comentarle algo, Adriana? Preguntarle. Mencionaste ahí que te gustaría ser controladora, o eres controladora en los tiempos, en las actividades. Sería controladora. Con el tiempo de las actividades, sí me gustaría hacer así. Porque tienes un cierto tiempo para ver cierto número de materias, y si te tardas un poquito más con una, ya perdiste tiempo de la que sigue. Entonces vas arrastrando como ese tiempo, y la última batería la tienes que ver así, porque ya no tienes más tiempo. O no la ves. O no la ves. Pero sí me gustaría aprender a medir tiempos para decir, tenemos 45 minutos para mandar que eso. Y hasta ahí. Ahora tenemos 45 minutos para español. Hasta ahí. Y los últimos 45 minutos para ir por el tiempo. Así como saber medir tiempo. Como la organización, más bien. Como la administración de tu tiempo. Sí. O sea, sí me entiendo eso. Pero siento que a veces hay niños que no trabajan igual que todos. O sea, entonces como, no, mi padre, si tú te planeas, tú dices, bueno, voy a organizar y tengo tanto tiempo. Y es más organizada. Pero tú no sabes cómo va a reaccionar un u otro niño, capaz que tardan más. Y vos decís, no, pues ya tú ya no lo ves. Pero es que, no, es que distingues a tus alumnos. Bueno, en mi caso, yo sé quiénes son mis niños que trabajan rápido y quiénes son los que no. Y séganos, cuando termino de ver lo del libro en media hora. Y les pongo siempre una actividad en el cuaderno. Y sé que hay niños que no van a llegar a esa actividad. Entonces yo me enfoco con ellos a que me entiendan lo del libro. Y ya. Y si, si ya me entendieron, que apunten los ejercicios, llévate la tarea. Si tienes dudas, mañana lo volvemos a ver, cuando no me preocupes. Pero yo me enfoco mucho a que ellos me entiendan bien en el libro. Y ya que lo entendieron, ya lo supieron hacer. Lo hacen en el cuaderno, hacen sus ejercicios, y si no, no terminan, te traen. Gracias. Le iba a preguntar. ¿No crees que en algún momento sea necesario como sacrificar en primera instancia, o sea, aunque ya no viste historia, por ver matemáticas, o cualquier materia, o sea, que tuviste que sacrificar a lo mejor, o tuviste que interpretar en todo el tiempo que tenías planeado para que te quede un tema bien entendido? Porque a lo mejor puede ser que ya lo tomamos mañana, muchachos, y ya tienes que volver a explicar lo que ya les había quedado claro para que vuelvan a hacer la conexión con lo que no les quedó claro. Y ya sería como más fácil replantear la hora de historia que se perdió en la siguiente clase, que les toques a ver un poco a lo mejor más rápido. No sería como más fácil. Sí, por un lado sí es más fácil así decir, bueno, hoy no voy a alcanzar a una historia preparada y esa la agarro, me va a tener que sobrar tiempo en algún momento, esa la acomodo ahí. Pero la ventaja es que español y historia la tienen toda la semana una hora diaria, entonces si no queda claro una materia, así como un pedazo de español, tienes la ventaja de que al día siguiente toda la semana va en el mismo hilo una materia. O sea, siempre vas a ver lo mismo toda esa semana. O sea, siempre se va a tratar lo mismo. Entonces puedes tomar de, si no quedó al 100% claro, tienes la ventaja de tomarlo, retomarlo al día siguiente. Y en historia no. En historia no lo tienes una hora a la semana, dos horas a la semana y tienes que abarcar lo que es. Entonces por eso... ¿No te han dicho aquí que no pases a otro tema sin un tema no se entiende bien? ¿No? Esa es una de las relaciones que usamos. No puedes, por ejemplo, matemáticas, no puedes pasar a ver división si a uno de tus niños no les ha quedado claro. Ah, en la misma materia sí. Por eso, pero a lo largo. Ah, sí, en la misma materia sí, yo no puedo, cuando yo no puedo retomar, en esa semana tiene que quedar claro ese tema. Por eso tengo cinco días para que quede claro. Pero si tiene académica, ya lo dejas así. ¿Y si hay que estar en el otro tema? ¿Al siguiente? ¿Al otro tema? Pues que lo sigues como retomando, todo va ahí. O sea, no puedes pasar... Ahorita estoy en fracciones. Yo no podía empezar con fracciones sin que ellos supieran, sin que ellos se acordaran de cómo sumar, cómo restar, qué era una multiplicación, qué era una división. Entonces, una semana nos tomamos todo eso para recordar todo lo que es básico, todas las operaciones básicas. Después, seguro, tarea. Y sí, recordar las operaciones básicas. Empezamos con lo que es una fracción, cómo se hace. Entonces ya, fracción simple, ¿cómo se suman con la fracción? Entonces, tenés toda una semana para ir paso por paso. Y si no, claro, claro, por eso no me lleva a tarea, para que ahí saquen las dudas y no entendí en este caso. Y otra vez, salía siguiente. Ya entendí esto, pero no sé cómo se hace esto. Entonces, por eso tienes una semana para aclarar todas esas dudas. Y no te ha pasado, ¿y no te ha pasado de verdad que en todas las semanas no hayas podido ver un tema y que digas, ¡ay! ¿Que no avance en ese tema? O sea, que llegue un mes y te decís, es que todavía no han perdido. Sí, pero los autores, los teóricos dicen que efectivamente no debes de pasar y hasta que no. Es preferible que quede muy bien comprendido lo básico de las asignaturas a que avances en la comprensión. ¿De como que voy dando pasotes? Ninguno firme. Ninguno firme. Los apacitos que quieren bien firmes y ya, luego después ir hasta más rápido, porque se supone que lo vas a estudiar. Bueno, al menos estos son amigos de mi escuela. Bueno, es que no vas a estudiar atrás. Tú vas primero. Es más bien. Yo voy ahora en cuarto, se supone que eso ya lo llevan previo. ¿Cuál es una receta? Se supone. Por eso se supone que lo llevan previo. Entonces, nada más como ir recordando. Ahorita lo que yo estoy viendo, se supone que ya lo han terminado de ver el tercero. Por eso yo nada más, estos hasta ahorita, yo todavía sigo recordando. Sí, o sea, según esto, o sea, como el inicio de mi libro de matemáticas de español, es como el final, así como que retomo un poco de lo del tercero, y todavía no es así como... O sea, vas aumentando poco a poquito. Todavía retomas lo que ya vieron ellos, lo que se supone que ya supieron, porque ya ha pasado un tercero, y todavía vas, tomas un poquito y tomas un poquito, y así, todavía no llegan así como... ¡Bum! Esto ahora sí es completamente igual. Por cierto, ahora que fueron... ¿Fueron a los CTE? ¿Sí? ¿Qué sí, yo? Los niños de primero y de primaria, de tercero al preescolar, pueden pasar hasta segundo, si le... ¿Tienen hasta segundo? ¿Sí? ¿Sí? Ah, y por ejemplo, a mí... ¿Yo no puedo probar su probación? Desde el tercero al preescolar, ¿se pueden ir hasta segundo? ¿Tienen hasta segundo? Para... Eso explica mucho. Pero a mí, por ejemplo, este mes, me pasó algo muy estresante. Yo ya aprendí calificaciones hace tres semanas. Yo la siguiente semana vuelvo a empezar tres exámenes. Pero, por ejemplo, como fue un cambio de maestra, y yo no era titular de cuarto, a mí de repente me dijeron, ¿vas? Y fue así de, ¿qué están viendo? No, pues están viendo las fracciones, y yo me quedé así de, ¿cómo se hace la fracción? Y después me quedé en el ex. Yo llegué a aplicar examen, que ni siquiera sabían el contenido, que me preguntaban, ¿Vis? Entonces, ¿en qué parte de la república está? Yo decía, ¿para eso estudiar? Pero yo llegué y dije así como de... Entonces, a mí me pasó que me dijeron, no puedo probar a un solo niño. Porque acabas de cambiar completamente, a los niños acaban de pasar de una maestra que los creía así, de, ¿verdad? Te paras y te vas así. A otro cambio completo, porque eres una persona completamente diferente a la maestra anterior. Entonces, es prohibido que repruebes a un niño. La calificación mínima es de seis. Si quieres, a partir del siguiente mes, ya puedes reprobar. Pero a partir, ahorita ya no. ¿Y ni puedo poner el seis? ¿Y ni puedo poner el seis? ¿Ocho? No puedes poner el seis, es el primer examen de los niños, es la primera calificación para ver los papás, es el cambio de materia, el cambio de horario, es casi... ¿Así? Entonces, no puedo poner el seis, ni siete. Y hay niños que de verdad se merecen... ¿Un cinco? A partir de ahí, no. Acá, en mi escuela, se maneja diferente. Es mejor que le pongamos el seis para que los papás vean cómo van subiendo de calificación. No, a mí no me dejaron, pero por ejemplo, mi compañero, el maestro de ingresos, él sí pudo reprobar. O sea, hay niños que tienen cinco, por lo tanto, tienen cinco, no he dicho, tienen cinco, pero hay un caso. Y yo no, yo no pude. Pero hay, por ejemplo, tengo otros casos que a mí me dan permiso de llamar al niño después del receso. Corríganme, no, que sea esta, esta y esta, para que los puedas subir de calificación. Porque son los niños que van más lento. Los niños que necesitan así como un poco más de atención y que estés más tranquilo y a ver, ven, ayúdame. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hacer lo de los dos, así de ahí. Entonces, con ellos, si me permiten. Nada más, si tengo tres, cuatro, que son casos especiales que me permiten, así de ahí. Llámalos y ayúdame, corrijan unas cuatro o cinco respuestas para que lo hagas. O sea, entonces en esta escuela existe un niño como más pequeño, que se hacía tiempo para aprender, para adaptarse. Aparte, me lo tapas, no pueden meter la mano así de mi trabajo, porque la abuelita dice que el niño puede pasar el segundo de primaria sin leer. Entonces, yo como la voy a poner a la calificación porque no sabe leer. Entonces, esto te puede traer un problema legal, porque la CEP, así, lo dice yo. Ok, pues, ya no leemos. Y eso es un problema gigante. Porque miran acá, y llevan un libro que se llama ¿Lejé de entender? ¿Lejé? ¿Cierre tu libro? ¿De qué es el cató de lectura? No, no saben ni en el examen. Lo acaban de leer. ¿De qué es el cató? ¿Rupita, o sea, no se supone que dicen así? En la boleta que te van a dar para que pongas calificaciones, hay un apartamento que dice ¿Ningún niño podrá ser reprobado por...? Es que la acaban de cambiar, ¿no? Sí, no, eso no lo dijeron. Porque la pasada, o sea, de hecho se calificaba lo de la lectura, rapidez, clínicas y comprensión. Sí, claro. Y porque ahora no se va a hacer regular. Necesita... Aparte también es que de escolar hay muchos personales que ya se van leyendo, todo es súper bien. Creo que ya no se va a calificar en comprensión el lectora de rapidez. No. No, no se va a calificar. Sí, a mí me dijeron una hoja de la SED que dice fluidez. Ah, pero eso sí como que pone... Muy bien. O sea, que no está toda la conversación que no van a mandar. Antes me dijeron una boleta de la SED. Yo ayer la llené. Yo ayer llené una boleta de la SED donde dice el niño lee más de 140 palabras. Ah, esa ya no va. El niño lee... En este concepto dijeron que ya no. Ya te hicieron las boletas a partir de... Ah, sería... ¿Ayer? ¿Por qué oír la llené? Era tu última. Ya bajaría. Me hicieron llenar una boleta. Te dijeron que en este nivel te puedes poner como delantero y al próximo ya tienes... Ah, ¿dezcan? No, decimal de... ¿Dezcan? ¿Ya vas a poder atender? ¿Qué se puede ir? Ah, ¿tienes que se puede ir de un día? Papá, en el punto 6. Ya. El punto bajo, bajo, bajo. ¿Puerto, chico, vas a bajar? Ahora, ya sacas... Si sacas 5.8, 5.8, ya no sube a 6. O sea, si sacas 9.9, 5.9, ya no es 10. ¿Qué tal? Bueno. Todas estas cosas administrativas también tienen una implicación docente que están diciendo. O sea, tienen que ver a los niños de manera distinta, tienen que ver a los niños de manera distinta, tienen que protegerlos de manera distinta, tienen que enseñar de forma distinta. y esa escuela es muy protectora de los niños, o sea... ¿De los papás? Ah, la mena mental. La mena mental, la mena mental. No se quieren meter en problemas como... Cuídanlos, 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 que no se enojen, que no... De los papás, sí. Sí, yo también sufro mucho con el problema de los papás. Eso limita la credibilidad de muchas personas. No, es que es como la imagen que a mí que decía, que hace 20 años, de pronto se ve con tu maestra, la mamá es niño, y ahora le dice a la mamá, ¿la maestra se portó bien contigo? Sí, ya sé. Entonces, ¿por qué? A ver, en el momento me acordé de tus escuelas y mis escuelas son muy similares a lo que entran ellas. Llevo una bitácora de todas las actividades que existen en un día. No, a mí ya... Mi coordinadora ya me puso así. Yo... De reportarle cualquier cosita fuera de lo normal... Fíjate que yo... Tengo que ir directamente con ella, ya que es lo normal. Bueno, me refiero como a... Por ejemplo, que tuve situaciones de conducta. Que tuve situaciones de que muchos no me... que no me hicieron el apunte todos. Que no me dejaron... No contestaron bien el irónico. De esas situaciones. Inmediatamente ir a reportar, aunque ella está en clase en otro lado. Yo de todo. O sea, de hoy en español, de la página tal, tal, tal. No me terminaron tal, tal, tal. Me revisé así todo, todo, todo lo que hago en mediodía, lo apunto. Hago una línea, cuarto, vea. Y ya, eso... Yo fui a la hora de la salida y ahí me la revisé con la tarde de decir... Porque no, o sea, era imposible ir mientras... Iba con la página de la guardián, ahora, paso esto, 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 ahí iba con el director. Paso esto, esto, esto. Después, entonces, ya tené el teléfono descompuesto y ya habían pasado todas las 10, y eso yo no podía solucionarme. Entonces, ya, por lo menos así tengo la opción de ir. ¿Y si no te acuerdas de que ya tienes que ir de información? Y después me decían así, es que necesitaba la información exacta para poder hablar con los papás. Yo no puedo hablar con los papás. Entonces, así de... Por lo menos ya hay evidencias y la energía no se queda, la manera también. ¿Quién es el teléfono controlador? Es el miedo a los papás. Más que nada. ¿Quién? ¿Quién se confundaban sobre los teléfonos? ¿Quién es el teléfono? ¿Quién es el teléfono? ¿Quién es el teléfono? Muy bien. Gracias. Yo digo, papá, si me hago así. Pero es que eso es lo que han creado después, es lo que han construido. Hay menos sabido. Sí. Yo oigo, ¿qué mis papás quieren hablar contigo? Y yo... ¿Qué? Es como que... Ay, ¿qué es el teléfono? Es que una copa está tan clara y tan entendida que qué es lo que cubre una cuota para una mensualidad, qué es lo que cubre y qué es lo que tú tienes como derecho y como obligación como papá con estas cuotas, ¿no? O sea, ¿qué significa poder una cuota? Y algunas escuelas les aprenden como que esto o ellos son los que lo quieren. Porque por ello se están manteniendo el teléfono. No, no es así. O sea, ellos también están pagando por una educación que tú les estás utilizando. Entonces, tú estás arrumando, construyendo el mejor modelo de información para ellos. O sea, no es que ellos estén sosteniendo la escuela. Y es como la lógica de las instituciones, ¿no? Ellos también nos están ofrecidos de un modelo de educación distinto y eso es lo que está contribuyendo tú. Es algo completamente diferente. Desgraciadamente, es. Muy bien. Entonces, ahora pasemos a la parte de dudas en el ensayo. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Pero si se ha empezado a concentrar el portafol de evidencia como el ejemplo de la mamá? Sí. Y también en el ensayo es un plan de interés. Y en el ensayo, por ejemplo, yo como ya sí tengo un precio. Es como una introducción de mi tema. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer este tema por esto, por esta propuesta, por esta propuesta. Sí, y en el momento actual este tema se encuentra con este comportamiento, es un problema porque si no se funciona va a pasar esto. Pero es en general como, por ejemplo, mi tema trata sobre el control y disciplina de los grupos y cómo lidiar a la sociedad. Pero es así como el fulglar y la echando. Pero lo tengo que hacer como en general si le encuentro en México existe la deuda grande de los grupos de moralismo o yo en personal con dos mil experimentos. Primero es un nivel general. O sea, si se tienen que meter estadísticas, por ejemplo, en el caso de la lectura o en tu caso si existen algunas estadísticas relacionadas a nivel nacional con este punto, bueno, lo tomo así. Sí. O es el diagnóstico también de tu grupo, o sea, lo que tú has observado lo que pasa en la escuela, cómo se cumplió en la disciplina, qué es lo que le dicen en el grupo debe de ser. En la escuela es tanto general como en lo particular. Y los dos entran por ejemplo en el macro contextual. Sí, entran en la parte introductoria. ¿Qué área de introductoria? ¿Se tienen que entregar impresos o se traen muy mal? No, el electrónico. El electrónico ¿5 cuartillas son 7? 5. 5. 5 cuartillas como mínimo. El dinero. ¿Qué hora? ¿Todo? ¿Aquí? Sí, yo tengo otra primera duda. Sí, la primera. Es que la escribimos en primera persona o en tercera persona. En tercera persona. ¿Qué hora me dicen que en primera? ¿Todo el nombre? Sí, ya sabía que en primera persona son. Ajá, pero eso ya no sabía. Yo creo que todos los conchabatos estén en tercera. Yo también. Es de primera persona yo puedo estar a menos de que sea una biografía o que se hable más de sí. Aquí se trata de abordar el tema. Ah, no, es bien, es bien. El portafolio de evidencias sí es la primera persona con su aprendizaje. Sí, pero el ensayo posee un documento del corte científico si es en tercera persona. Sí. Y el portafolio es algo para todos los que estamos en el programa de la lectura, de los aprendizajes, por ejemplo, lo veo y todo lo que es que es que el cual es que es un por otro de la vida. si vamos a para plasear eso, si me hace comillas, ¿verdad? O si vamos a plasear eso, no. Ustedes pueden citar a los autores y entonces la cita se va entre comillas y con un espacio diferente al párrafo como ejemplo y ayer al respecto menciona los puntos y pone su cita no al mismo margen sino a un espacio distinto centrado. Estas son las citas y también puede ser año y luego que ayer es año y página. siempre siempre las citas deben de tener autor en un página. Libro no? Sí, tanto en APA y por además es el apellido y el año. Así es como pero cuando son citas también es títulos no de libro no títulos de libro no lleva la piea y la biología va a venir a que no no que llegaron es como que es hay no no pítulos pero no 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 Ah, ok, sí. Yo creí que era una... Es país editorial. Sí, país editorial. Y cuando es para fraseo, o sea, yo atiendo las ideas del autor, pero no las pongo tan cual. Es solamente apellido. Y año. ¿Y ahí cómo se pone? ¿Vale? Por ejemplo, si es de un texto que... En Word, te vas a dar referencias, insertar pica, y dice estilo APA, y ya están las ediciones, y te pide que ingreses el autor, la documentación, todos los datos, y te la deja automáticamente. Pero yo no pongo eso. ¿Tú lo han dicho? Depende. O sea, no pusiste alguna, pero no lo pones como... si estuvieses tomando Freud, dijo tal cual, y tomas tal cual el pedazo, es como arriba. ¿Qué es lo que se pone? 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 No, no. Son tres cuartillas, y me falta todavía la conclusión, la propuesta, la justificación. Sí. Y completan muchas cosas, y las que inspiran. Entonces, cuando es parafraseo, y ahí es, en el año tal, refiere cuatro etapas del desarrollo cognitivo, se lo van a poner con sus propias palabras, pero sí utilizando todo el conocimiento, el bagaje que les menciona ayer. Es parafraseo, y estas son citas, tal cual como lo dice el autor. Y la bibliografía, ahí ya vienen todos los datos de los libros que ustedes consultan. Aquí nada más viene el apellido, el año y la página. Cuando es cita, solamente el apellido y el año cuando ya está ahí, ya tenemos. Pero ahora todos vamos a ir a consultar la APA. Espérate. ¿Tiene una página, no? Sí. Para ver bien cómo es, cómo van a introducir las ideas de los autores. Las propuestas pueden ser así, como que encontremos algunas, o nosotros las tenemos que inventar. La sugerencia, las propuestas no es a partir de todo el desarrollo, de toda su introducción, desarrollo, crece que es muy útil de alguna manera. Y ahí sí va a entrar en un punto de vista. O sea, de yo pienso o de igual, yo no voy a necesitar a ser la persona. ¿La propuesta sería? ¿Y a partir, a partir de lo mencionado, de todo el documento, ¿se podía dar en ese momento alguna propuesta relacionada con los autores? siete canciones. ¿Se puede sacar otras canciones? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vale? ¿Las a estar? Sí. ¿Se puede sacar? Sí. ¿Se me quiere una canción? ¿Se puede sacar? ¿Sí? ¿Entonces el próximo se va a sacar? ¿Cómo es? No. No hay esto. Hoy se acabó el modulo. Pero obviamente, como es el último día, no puedes entregar todo lo del modulo. ¿Se puede sacar? ¿Cuál es el título? ¿Se puede sacar? ¿Por qué hace? ¿No? Bueno, todo es... Pero sí es cierto. Bueno, yo soy matrimonio, pero no me llegó tu... ¿Sabes qué? Le pongo un mail así que aceptan o agrégame acá al tío. No, ya estamos, ya te tengo tu domingo. A la misma de la mañana. Le mandas por la carta de la carta. Agarré un tío. Agarré un tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero ya no es gracias por que ya te expliquen. No, no, no. No, no. Saliste. Gracias. 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 Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Yo voy a pedir amor, a pedir amor, a pedir amor. Hay una palabra, por favor. Yo la tomo. Gracias. Sí. Voy a leer unas palabras que tengo que hablar con mi señal. A partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Muniz, hace 41. Cuando estaba en la universidad, me daba una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Vigo. Y entonces los muchachos, los estudiantes, me hacían preguntas. A veces a mí, a veces a él. Y me tocó ver la más difícil que esto va a hacer. Y un estudiante se levantó y me preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo le dije con lástima. Digo, uy, ¿qué digo ahora? Y él contestó, estupenda. De la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca le alcanza a él. Que si yo camino de 10 pasos, ella se alejará de 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Muy bien. Muy buena respuesta. Nos levantamos, por favor. Sí, sí. Y caminamos también. Bueno, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Por favor. Muy bien. 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 ¿Qué tal si deviramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos, por más allá del infame, para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones En las calles los automóviles serán aplastados por los perros La gente no será manejada por el automóvil ni será programada por el ordenador Ni será comprada por el supermercado ni será tan poco mirada por el televisor El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia Y será tratado como la plancha o el lavarropas Se incorporarán a los códigos penales o el delito de sus libres Que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir no más Como canta el pájaro sin saber que canta Y como juega el niño sin saber que juega En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar Sino los que quieran cumplirlo Nadie vivirá para trabajar Pero todos trabajaremos para vivir Los economistas no llamarán nivel de vida Al nivel de gozo no le llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hierbas vivas Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas La solemnidad se dejará de creer que es una violencia Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes Y ni por defunción ni por fortuna Se convertirá el canalla en virtuoso caballero La comida no será una merece Ni la comunicación un negocio Porque la comida y la comunicación son derechos humanos Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigencia Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura Porque no habrá niños en la calle Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero Porque no habrá niños ricos La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarlo Y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarlo La justicia y la libertad Hermanas siamesas Condenadas a vivir separadas Volverán a juntarse Bien pegaditas Espalda contra espalda En Argentina Las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental Porque ellas se negaron a olvidar En los tiempos de la amnesia obligatoria La Santa Madre de la Iglesia Corregirá las ratas de las tablas de Moisés Y el sexto mandamiento ordenará Festejar el cuerpo La Iglesia también dictará otro mandamiento Que se le habría olvidado a Dios Apagaza la naturaleza de la que fue a buscar Serán reforestados los desiertos del mundo Y los desiertos del alma Los desesperados serán esperados Y los perdidos serán encontrados Porque ellos se desesperaron Están desesperados Y ellos se perdieron Por tanto, nunca Seremos compatriotas y contemporáneos De todos los que tengan Voluntad de belleza Voluntad de justicia Hayan nacido cuando hayan nacido Y hayan vivido Donde hayan vivido Sin que importe Ni un poquito Las fronteras Del mapa Y del tiempo Seremos Seremos Intergenios Porque la perfección Seguirá siendo El aburrido privilegio de los dioses Pero en este mundo Chambón Hijo de Dios Seremos capaces De vivir cada día Como si fuera el primero Y cada noche Como si fuera la noche Chambón ¿Cómo se llama ese niño? No sé Derecho del idioma Bueno pues Lo único que les puedo decir A partir del video Es que Pues siempre Intenten tener Una autotipia Que siempre Tengan algo Aunque no lo alcancen Siempre luchan por ello Y que el docente Siempre se está construyendo Siempre Aunque tengamos 10, 15, 20 años De ser profesores Siempre estaremos Innovando Siempre estaremos Renovándonos Y nunca dejaremos De construirnos Y de formarnos Como profesores Y que Todo lo que se les ocurra Espontáneo Creativo Lo implementen Y se den la oportunidad Como decía Algunos de los compañeros De revisar De corregir De desalimentarse De analizar Si ustedes Como profesores Y que siempre buscamos Un mundo así O sea Yo creo que Cuando vemos este video Decimos Ojalá Y todas las personas Fuéramos De esta manera Ojalá Y la educación Buscara Que las personas Fueran más felices Más espontáneas Más creativas Y Bueno Pues eso Nos toca a nosotros Como profesores Ustedes Todavía se están Reconstruyendo Al igual que yo En todas las cosas Que hago Muchas gracias Por permitirme Entrar Gracias Pero a ver No entiendo O sea Ya no la vamos a ver La próxima semana ¿O qué? Se acabó El mundo O sea Nada más Nada me va a reenviar El trabajo Pero si quieres Que se atase Sobre La próxima ¿Por qué son Tantos desesperados? Sí Sí Ya Ya Perdí 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 Perdí